Buenas tardes, mi nombre es Isaias Isaza, tengo 19 años, soy de la ciudad de Bogotá, soy estudiante universitario, estoy cursando el segundo semestre de economía. Para mí ser afro significa una responsabilidad también como formar parte de una cultura en la que es diferente la forma de expresarse, la forma de bailar, la forma de ver las cosas, de vestirse, etc.